Un poco el comentario, bueno, todos desarrollarán algún tema, pero lo que queríamos comentar es que queríamos, perdón, resaltar que realmente tuvimos un 2016 donde pudimos realizar y gestionar muchas obras, pero más que nada resaltar lo que es el gobierno provincial, donde la mayoría de las obras que se hicieron en Salto durante el 2016 fueron con fondos provinciales, vinieron 17 millones de pesos para infraestructura, otros 6, 7 millones de seguridad, y lo que queremos decir es que durante muchos años la provincia no aportaba plata en los distritos y específicamente en Salto, y durante un 2016 vimos que eso cambió, que la provincia hizo llegar a Salto lo que corresponde en cuanto a obras, hemos tenido muchas obras, 34 calles asfaltadas, 6 millones de pesos para cloacas, extensión de cloacas y agua corriente, patrulleros, 7 millones de seguridad, las cámaras, la cantidad de cámaras que se está diciendo ahora con un plan de seguridad que se están instalando, queremos obviamente resaltar que eso es con plata que vino de la provincia. Este año también se anunció hace poco un plan de obras hídricas para el río Salto, cosa que realmente si uno por ahí se pone a resaltar, bueno, obviamente no son obras para terminar con el problema de inundación, pero son obras que nunca se habían hecho, estamos hablando de limpieza y dragado profundo del río, de acá hasta Recife, 38 kilómetros, de Recife para el lado de Paraná, unos 50 kilómetros, la reconstrucción de la pasarela y también las alcantarillas aliviadores del río, donde en este año se van a hacer las licitaciones. Pero el punto que queremos resaltar en eso, más allá de que es importante que cuando viene en medio de las inundaciones tuvimos la visita del vicegobernador y varios ministros y no solamente vinieron para mostrarse y sacarse la foto, sino vinieron para realmente mostrar y decir lo que se va a hacer. A la semana de la visita ya confirmaron estas obras y me parece que lo más importante que se va a hacer que es la licitación del estudio para elaborar un plan maestro integral del río. Me parece que ese es el tema más importante más allá, que es bueno que se haga limpieza, dragado, aliviadores, pero que el gobierno haga una licitación para elaborar el plan maestro y creemos nosotros que eso, todo lo que ha prometido se ha cumplido y creemos que eso va a ser importante para encarar la obra final de la cuenca, digamos. Bueno, es un poco el reconocimiento que vemos a la provincia, digamos, de todo lo que ha aportado a Salto y dar comienzo a este nuevo año que también tenemos desde el lado de Jessy, tenemos también novedades con mucho trabajo que está haciendo, así que es un poco dar el puntapié inicial. Más que nada, antes de darle la palabra a Jessy, que tiene algunas novedades en materia de educación, más que nada, un poco confirmar lo que dice Daniel respecto a la presencia de la provincia en el municipio, no solamente con la presencia física de los funcionarios, del vicegobernador, los ministros del área y la preocupación y todos aquellos que probablemente no son funcionarios, pero que sí estuvieron en la asistencia de defensa civil en la emergencia, un grupo muy grande de personas que probablemente silenciosamente trabajaron en la emergencia que padecimos en las últimas dos inundaciones. Y que eso muchas veces, el común de la gente, como están trabajando en los lugares de la inundación, no se ven, pero que están trabajando coordinadamente y eso es un esfuerzo que también hace la provincia y que debemos ponderar. Y por otro lado, lo que quiero también resaltar es que muchas veces escuchamos, digamos, de los vecinos que se quejan, digamos, vecinos en el rol de contribuyente, que pagan impuestos y se quejan que no vienen en servicios. Y bueno, el mejor ejemplo de la devolución de esos servicios es no solamente los programas de obra, sino, digamos, lo que hay proyectado, ¿no? Que, como decía Daniel, el plan maestro, que no es mera cosmética o obras de corto plazo que van a, en todo caso, mitigar los efectos de la inundación, sino hablamos de un plan maestro para abordar un estudio integral de la cuenca del río que seguramente dará soluciones de fondo, ¿no? Que tenemos que entender que va a ser esto a mediano plazo. Y por otro lado, también, obras de fondo que están proyectadas para el arroyo de pergamino que tiene que ver con una represa o dique que va a contener agua para administrar el flujo del agua de ese río y que indirectamente va a beneficiar a Salto, ¿no? Sabemos que uno de los motivos principales de la inundación, no solamente las dos últimas, sino la gran inundación del 2015, fue el efecto taponamiento que provocó la desembocadura del arroyo de pergamino en el río Arrecife, la entrada de Arrecife, ¿no? Que eso provocó que el agua de Salto no drenara, digamos, del río como debería haber sido en otro momento. Y bueno, y el acompañamiento de la provincia me parece que es fundamental. Estamos hablando que para este, el año pasado, el fondo de infraestructura, que fue ampliamente utilizado por el municipio de Salto para hacer obras de infraestructura como aguas y cloaca, y empezó un esquema de pavimentación de 40 calles, que el año pasado fueron 17 millones, este año tiene un incremento del 41% respecto al año anterior y pasó a 24 millones de pesos que estamos esperando esta semana, vence el plazo para que el municipio presente su plan de obras para emplear este fondo de 24 millones. En algunos municipios hay un esquema de plazos en el cual los 135 distritos le proponen a la provincia un plan de obras. Bueno, estamos esperando, no sé si ya lo habrá hecho el municipio, sé que la fecha límite es el 16 de este mes, así que estamos esperando a ver, más que nada para saber y no por mera curiosidad, sino también para controlar y gestionar de alguna forma que esas obras puedan avanzar en el transcurso del año. Y también un mensaje que tiene que ver también con un tema de acción social, sabemos que son tiempos difíciles, que hay sectores de Salto, tanto en Salto que también refleja la situación de la provincia del país, que están postergados, que necesitan ayuda y lo que tenemos en mente es, de alguna forma, llegar a través de la acción social a lugares donde el municipio no logre llevar por falta de información o por carencia de recursos. Así que tenemos el compromiso de, de alguna forma, colaborar, colaborar con Salto, con alguna forma de asistencia social, que bueno, que lo vamos a ir informando a la medida que tengamos algo más concreto y tampoco queremos, digamos, aventar, digamos, cualquier ilusión y duda respecto a esto, pero que tenemos el compromiso de realizarlo y estamos gestionando también en ese sentido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!